Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Acuera Business Education, Fundación Business School. Hoy es 21 de mayo, soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar del currículum fracasional, de la tolerancia al error y de la tolerancia al fracaso. Y nos acompaña Albert Riva, experto en emprendeduría y apasionado por el desarrollo profesional, columnista habitual de la revista Expansión y la cadena SER, autor de cuatro libros, Mamuto Sapiens, La parálisis que activa, Tropa Sapiens y este último, Confinados, Conexión Monástica, relacionados con la adaptación al cambio, la actitud emprendedora, la superación de adversidades y la gestión de equipos y además amigo personal. Buenas tardes Albert, cuéntanos, ¿qué es eso del currículum fracasional? Bien, en primer lugar, muchas gracias por estar conectados y vinculados y además hacerlo con amigos como vosotros y tú, la cariña que nos tenemos ya lo sabes, ¿no? Currículum fracasional es un invento que nació en el año 2011 cuando estaba colaborando en la radio en Cataluña en un programa hablando de emprendimiento y emprendedores y tal y luego es un proyecto, es una herramienta que sirve para analizar los errores y los fracasos, que es algo que no hay casi nada, todos decimos aprende a fracasar, aprende a equivocarte, pero no hay un procedimiento. Entonces el currículum fracasional es esto, hasta ahora lo hemos utilizado en clientes en formato más servicio individual o a nivel de grupo y ahora hemos decidido, porque había demanda, pues digitalizarlo y hacerlo en formato online, formato individual, formato en company, varias cosas, ¿no? O sea, es una solución, es una herramienta. Bueno, Albert, yo tengo muchas preguntas para hacerte sobre el currículum fracasional, ¿vale? Pero como siempre, vamos a arrancar el webinar, te voy a dar paso para que puedas compartir la presentación si quieres y todos los asistentes durante la presentación del webinar, silenciaremos micros y a la finalización sí que a través del bloque de preguntas podrán formular cualquier pregunta que sea interesante y, Albert, yo te la sirve ayudando para que... Sí, si me permites una cosa, la idea de este evento es un poco que es interesante que la gente lo vea. La idea no es hablar a hora, media hora o tres cuartos de hora y explicar todo el tema, es explicaros 20 minutos o lo que sea, pero que podáis debatir y preguntar y toda la historia, ¿no? Y si no, también contigo, Juanquilla, también podremos volver cosas, ¿no? Vale, pues cuando tú me digas, empiezo a compartir. Perfecto, tú tienes el dominio. Vale, caray, me has dado el dominio, tengo que aprovecharlo, ¿eh? A pocos, ¿eh? A pocos, Albert, le damos el dominio. No, ya, 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 ya. Hombre, aceptar que me des el dominio tú también es un riesgo para mí también, ¿eh? Bueno, nada, en primer lugar quisiera dar las gracias y no las doy porque las tenga que dar, sino por convencimiento, ¿no? Es decir, hoy en día poder hacer cosas y con quien puedas arriesgar ya es difícil y que además tengas amistad, como puede ser con los amigos de Acuora y también por extensión Grupo IFEDES y Fundesen, pues es un placer y repetir, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a intentar es explicar cómo la tolerancia la error y el fracaso en entornos líquidos es de las pocas cosas claras que tendremos ahora y más en un entorno COVID, ¿vale? Es decir, en un entorno líquido como el que estamos viviendo necesitamos certezas, necesitamos cosas que nos ayuden a eliminar la subjetividad de las cosas y poder torear mejor, ¿vale? Entonces, el modelo que nosotros estamos trabajando es el modelo que está basado en los tres libros, como comentaba antes Juan Carlos, Juanqui, y en el primer libro y el segundo ya empecé a tocar en el año 2013 y luego en el 2015 el concepto del error y el fracaso y la adversidad como modelo básico para la transformación, ¿no? Y lo que pasaba es que toda la gente hablaba de que en Estados Unidos se puede fracasar, el fracaso es una oportunidad de aprendizaje y todo, pero nadie me decía unas pautas ni un procedimiento ni una pausa, ¿no? Una pauta. Entonces, a partir de ahí vimos que la Sapient Mindset requiere como papel importante la transformación para cambiar esas cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner en valor todo eso, intentar eliminar toda la subjetividad y buscar cómo realmente aprender. Es decir, además de palabras sobre el error y el fracaso, vamos a buscar herramientas, procedimientos que nos ayuden a convertir ese trauma, adversidad en proceso de aprendizaje, ¿no? A partir de ahí interiorizar que el error y el fracaso es algo que aunque no hablemos, que mucha gente no lo habla, está allí latente, ¿no? Entonces, el hecho de no hacerlo, pues es una situación complicada, ¿no? Lo que voy a explicar, así un poco visión por rápida, es un concepto de la introducción, que es transformación en papel del fracaso y el error debido a este entorno COVID que nos ha provocado que necesitemos más tolerancia al error y al fracaso. Luego miraremos un poco cómo esto se puede dimensionar, cómo se puede medir un poco el currículum fracasional como sí. Pero hay un eterno debate sobre lo que es transformación y a veces cuesta entender porque los informáticos lo ven de una manera, los de personas lo ven de otra, los legales lo ven de otra. Entonces, nuestro modelo lo que define transformación como tres cosas, ¿no? Primero, una convivencia con un entorno buca, volátil, incierte, complejo y ambiguo, que ahora en un entorno digital siempre digo que esto ahora es buca elevado a buca, no sé si es más que líquido o no, pero es buca elevado a buca. Hay un segundo factor básico en la transformación organizacional que son los procesos de digitalización. Por ejemplo, ahora en este entorno mucha gente hemos teletrabajado y mucha gente ha utilizado herramientas digitales, pero que las esté utilizando no quiere decir que las estemos utilizando bien óptimamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a un entorno agitado de digitalización, ¿qué pasa? Que hay un riesgo que es la riesga de pérdida de foco, foco humano, personal, que tenemos las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gestión del cambio tan acelerado que requiere innovación hace, afecta a la mentalidad de las personas, a la tolerancia a las personas a ese error, a la tolerancia a esas personas a un fracaso en un entorno líquido y esto es una característica comuna que ahora se ha acelerado en este entorno buca. Entonces, una de las características de este entorno, yo creo que sí que es una oportunidad, es el verdadero momento de apostar por personas y esas empresas o organizaciones que dicen que tenemos que apostar por personas, pues que lo puedan hacer, ¿no? Claro, ¿todo esto qué implica? Que ahora toda esta mindset que más o menos estaba en latente y que teníamos que transformarnos, ¿qué ha pasado? Ha venido una parálisis llamada COVID, nos ha provocado una crisis y nos ha provocado una necesidad de cambio y esta crisis, ya lo decíamos en otro webinar que hicimos y está en el libro, puede venir provocada por un concepto de salud, de amor, trabajo económico, ¿no? Y el entorno COVID ha sido una crisis general que durará tiempo y con lo cual lo único que sabemos que podemos hacer es apostar por una actitud que utilice la inteligencia para buscar soluciones y herramientas y intentar cambiar las cosas, ¿no? Y el fracaso es un ejemplo de que hablar de fracaso es una cosa y convertirlo en una herramienta para hacer leña, hacer fuego y convertir conocimientos es el reto. Si eso sabemos hacerlo, la gente percibirá ese error y fracaso como una oportunidad, con lo cual será más tolerante a todo esto y le será más fácil hacerlo, ¿no? Todo esto que nos implica que si una cosa tenemos clara es que ahora fallaremos mucho más que antes, nos equivocaremos mucho más que antes y la sensación de equivocarnos y de fracasar será mucho más grande que antes, ¿no? Pensad solo las personas que vamos a vender o vamos a visitar a clientes, claro, es que realmente será mucho más difícil acertar y pensad que esta gente que está utilizando tecnología con la experiencia y sin experiencia se va a equivocar. Con lo cual, creo que es de las pocas certezas que tenemos que eso se va a crecer mucho, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha generado este COVID? Este COVID nos ha generado un shaking, que este shaking nos ha girado y ahora tenemos la oportunidad de girar estos shakings y girar el fracaso y ponerlo como oportunidad. Es una oportunidad que tenemos que debemos optimizar ahora. La segunda cosa que nos ha hecho es que nos ha girado, siendo animales sociales, nos han aislado y los aislamientos, ¿qué hacen? Provocan parálisis emocionales. Y ahí es donde está un fracaso y un error. Eso es una parálisis, es algo opuesto y te queda ahí encerrado, ¿no? La oportunidad que tenemos ahora es de convertir ese error, ese fracaso, en una experiencia real de aprendizaje. Está bien que hablemos de experiencia de cliente, de todo esto, lo tenemos que hablar, pero la gestión del aprendizaje es una experiencia para nuestros empleados que tenemos que acompañar a hacer el error. Luego, todo se ha vuelto borroso, necesitamos algo que nos dé conocimiento y qué mejor que aprender de un error y tener las lecciones para aprender de esas cosas, ¿no? Y luego, lo que ha pasado es que en este entorno de incertidumbre, sea justificada o no, los riesgos se han sobredimensionado, con lo que a veces a veces lo que es un error lo metemos como un fracaso y a partir de ahí nos empezamos a confundir. Entonces, necesitamos crear equipos que pongamos el error y el fracaso en primer lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta ahora, y perdonad que lo ponga así, hay mucha gente que ha quedado con el culo al aire, ¿no? Entonces, ¿qué es el momento ahora? De no buscar excusas, sí que me he cometido, sí que he fallado, sí que me he acabado. Entonces, ahora es el momento de esas soluciones, de estas herramientas que nos lo permitan, ¿no? La clave de estos importantes, que todos vivimos una caída, normalmente si vivimos una caída, la ignoramos, lo que debemos hacer ahora es hacer ese periodo de caída lo más corto posible. Fijaros que vamos al revés, ¿eh? Ahora casi nadie habla del fracaso, si no pensad lo que estáis en la sala, ¿cuántos cursos del fracaso habéis visto, ¿no? ¿Cuántos cursos del error habéis visto? ¿Cuántos habéis hablado del error y del fracaso con vuestros jefes? Ya lo veréis. Porque estaba escondido, porque el fracaso se quedó y latente, ¿no? Entonces, estas soluciones van focalizadas a recortar ese periodo de tiempo para que la gente pueda aprenderme rápidamente. Y como mensaje bueno, ¿no? Es que más allá de lo que hemos pasado, todos hemos cometido errores, con lo cual ya lo hemos sabido hacer. Lo que pasa es que lo hemos hecho inconscientemente, sin método, y lo que nos necesitamos es método y herramientas, ¿vale? Y esto, si lo utilizamos en entornos líquidos y lo utilizamos antes, nos será más fácil convivir con esto porque podremos analizar mejor, ¿vale? Entonces, el error, ¿qué pasa? Es una de las dimensiones que ahora veréis que tiene el modelo, que es algo que tenemos dentro que nos inquieta y no sabemos cómo articular o cómo mover. La situación actual lo que hace es que el mamut nos tire hacia él. O sea, nos tira para él y, bueno, pues que necesita cosas para convertir esa mala suerte que tengo, ese error que he cometido que no me gusta hacerlo, necesitamos ponerlo en valor. Porque si no, ese pequeño error se convertirá, como dice la palabra en inglés, en concern, que es una preocupación. Y en un momento convulso y agitado necesitamos ocupaciones y no tantas preocupaciones, que ya hay suficientes, ¿no? Tenemos que intentar ocuparnos y ese es el reto. Entonces, el modelo que nosotros tenemos, que es decir, que ahora estamos utilizando hace tiempo y con buen éxito, es que esto se puede llegar a medir la capacidad de transformación que tiene una persona, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos el índice de sapiens, ¿no? Entonces, esto se puede medir y luego el modelo nos da 10 subdimensiones, que es el grado de autoconocimiento, es la zona de confort, cómo yo salgo de la zona de confort y cómo me muevo en esa zona desconocida, con lo cual si es desconocida, cometeré más errores, cómo tengo miedo, cómo aforto miedo a esos errores y la gestión de la diferencia, que es la innovación, ¿no? Entonces, las finales que podéis ver es el riesgo y el fracaso, que es en la que nos centramos en esta parte de foco a la tolerancia, el error y el fracaso. ¿Por qué? Porque depende de cómo tú veas un error o un fracaso, lo abordas de una manera y a veces te das cuenta que el verdadero fracaso, el verdadero riesgo es no abordar el fracaso o el riesgo, ¿vale? Por este motivo, lo que intentamos focalizarnos y las apuestas que estamos haciendo es focalizarnos en esto, porque aplicárnoslo en cualquier cosa, en el uso de la herramienta, en decisiones de delegación, de management, en el tema de comercial, en el tema de producción. Entonces, el modelo lo que busca es acompañar a nuestra gente a convivir en un entorno incierto y a las personas no las acompañamos con palabras, las acompañamos con herramientas. O sea, la palabra es lo que le da la tranquilidad, pero lo que le permite replicar y añadir es herramienta y eso es lo que hace falta en estos entornos. Entonces, en el 2013, en el 2011, como he comentado antes, cuando estábamos colaborando a la radio, me inventé una sección que se llamaba La suerte del fracaso y ahí el objetivo era invitar a famosos que vinieran a la radio a explicar sus fracasos. Claro, era algo kafkiano, que no hemos encontrado aún ninguna otra sección en España que estuvieran haciendo esto, ¿no? Entonces, la idea es que diferenciáramos de alguna manera de qué era error y fracaso y cómo podíamos aprender. A partir de ahí nació lo que le dijimos, cómo se diferenciaba un error y un fracaso y ahí nace algo, salieron conclusiones después de todo ese trabajo que a veces nos preocupamos de muchas cosas y no tenemos cada diferencia. Lo que decíamos es que las dos diferencias básicas, que la cuento un poco por encima ahora, es tanto el error como el fracaso no dejan de ser objetivos o resultados esperados que no se han cumplido. Es decir, yo esperaba vender 10, he vendido uno. Yo esperaba hacer unos huevos fritos y me ha salido una tortilla. Yo esperaba algo y se me ha roto. Entonces, esto es importante tenerlo y hay dos diferencias. Una que es la percepción del tamaño y fijaros que digo la percepción porque entra un factor subjetivo. La gente percibe un error como algo más pequeño y no lo sabe mal decirlo que ha cometido ese pequeño error y un fracaso lo ve como algo mucho más grande que va directamente a su esencia o al tamaño y le hace mucho daño debido al tamaño. Es decir, por ejemplo, cuando una persona se acaba separando queramos o no es un fracaso como primer análisis porque tú te casas para que esa relación funcione. Eso es una parte de entrada pero claro, si lo vamos a ver a nivel posterior para que veáis la diferencia de la percepción a lo mejor el fracaso en ese caso hubiera sido seguir juntos. O fijaros que a lo mejor rompes una segunda pareja al cabo de dos años y como ya has aprendido de esa rotura en teoría la segunda ya es distinta. O sea, fijaros que tanto en el error y el fracaso hay un componente muy subjetivo muy emocional porque las emociones van disparadas y no nos has enseñado a gestionar esa parte. Y la segunda es el proceso de aprendizaje. Cuando cometes un error más o menos la misma acción de hacer te permite volver a probar y a lo mejor con el método de observación puedes aprender a repetir y a evitar ese error. Lo que no tenemos en el tema del fracaso no había una herramienta que me permitiera pararme a pensar pararme a analizar y a ver cómo lo hacíamos. Todo esto que parece tan obvio es muy difícil de hacer porque no estamos entrenados a parar a pensar esas cosas. No estamos entrenados. Por eso no es un hecho solo de palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no te dedicas a analizar esos riesgos ¿qué pasa? Que tu percepción de ese tamaño se va agrandando. Si ese error se va agrandando su gestión y su complejidad va a incrementarse. Es decir, si hay un problema que no lo tocabas hace dos años en quince días y no lo abordas al cabo de dos meses será más grave al cabo de medio año puede ser que acabe explotando las narices que es lo que suele pasar siempre. Cuando más grande y más complejo más esfuerzo requiere cuando más esfuerzo requiere genera más miedo y cuando genera más miedo es cuando más lo escondemos. Es decir, no aprendemos nada porque lo pondremos debajo de la alfombra y cuando explota tenemos un marrón impresionante. lo que hace falta es aprender a verbalizar estos procesos de errores y de fracasos que eso es muy importante porque verbalizar da muchos beneficios. Dos, acompañar a las personas a gestionar esos fracasos para convertirlos en proceso de aprendizaje. Y la tercera parte va a apostar por herramientas. Una herramienta puede ser, por ejemplo, que es lo que está en este programa una medición para que tú tengas una radiografía de qué capacidad tienes de transformarte y tengas unos puntos de partida sobre los cuales crecer. Una herramienta puede ser un programa de formación, una herramienta pueden ser unos ejercicios o las mismas herramientas en sí. Fijaros que estamos en el otro lado, o sea, de hablar de un fracaso solo o no querer hablarlo hablamos de verbalizar, acompañar y hacer. Y si lo hacemos, ¿qué le pasa? Que esa persona será más tolerante a esto porque sabrá abordarlo. De no hacerlo o hacerlo es cuando aparece la resiliencia. Y ahora la resiliencia es más importante que nunca porque la resiliencia es aquella característica que te permite levantarte cuando te has caído y, como digo yo, si puede ser que salgas transformado y mejorado después de esa caída. La metáfora, esta metáfora de la resiliencia es una metáfora muy bonita que habla que si pones a hervir tres cazos y en uno pones zanahoria, en otro pones unos huevos y en otro pones café, verás el claro comportamiento que tenemos las personas o los equipos o las organizaciones para hacer frente a esto. Si cogemos la zanahoria, al cabo de un rato se habrá deshecho, quedará casi muy blanda, muy blanda, muy blanda, no se podrá sustentar derecha y al final acabará diluida para hacer un caldo si queréis o una crema. ¿Qué pasa? Que se extingue porque la debilidad de tener esos errores de no trabajarlos acaba quedando muy blanda y aparacando. Esto a nivel de personas pueden ser esas personas que todos le hemos pasado en algún momento algo que ese problema nos afecta demasiado, nos afecta el sueño, la eficiencia, nos afecta la parte emocional y puede acabar evidentemente en situaciones de estrés que es lo que estamos pasando ahora, ha pasado a mucha gente ahora. en otro extremo está la persona que por fuera parece que esté muy dura y que lo lleva bien pero por dentro está igual de dura igual que los huevos duros. Es ese tipo de comportamiento que hace que yo no aprendo, voy aprendiendo y a partir de ahí no se va creciendo ni se va avanzando. La solución es la del medio como el café. El café tiene la capacidad de adaptarse al nuevo medio, transformarse y convertir el agua en café. O sea, fijaros, un entorno que le es hostil lo ha convertido en entorno positivo y esa es la actitud de la resiliencia es transformarse, pasar la adversidad de largo hirviendo y a partir de ahí crecer y transformar. Si no aplicamos herramientas para aprender del error y del fracaso acabaremos siendo zanahoria o acabaremos siendo huevos duros. Lo que tenemos que apostar es por la apuesta del café de transformar este entorno. La herramienta que nació que es un poco la que es digamos relativamente fácil de explicar y difícil de hacer y por esto decidimos crear un programa es una herramienta que te permite crear un currículum de tus fracasos y te prepara para crear este currículum. Este currículum como veréis en la parte superior hay una parte positiva de lo que eres ahora es decir, yo ahora soy Albert Riva Trullols tengo mis empresas tengo mis libros estoy en expansión y eso estoy orgulloso de tener esto. Estoy orgulloso es lo mío me lo he vivido y es lo que estoy contento fijaros con lo cual preparo mi cerebro para cosas positivas y abajo tenemos como podéis ver unos esquemas unos errores unos fracasos y entonces el modelo lo que te pide es que seas capaz de identificar n número de errores n números de fracasos a partir de ahí lo marcas en cada caso se puede trabajar de distintas maneras y te pide que pongas un título a ese fracaso por ejemplo hay gente que dice no me he encontrado con mi pareja hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo porque ya lo conveníamos divorcio matrimonial es que no sé qué aprendamos a hacer el ejercicio de conceptualizarlo reducirlo porque eso te ayuda mucho a comunicarlo mucho mejor posteriormente luego pon un espacio de fecho luego lo que tienes que analizar son las causas y los aprendizajes entonces en mi caso por ejemplo y ahora ¿por qué tengo cuatro empresas? tres empresas bueno tengo dos y dos más porque yo pronté mi primera empresa como podéis ver aquí V2Line y me di cuenta que cuando la cerré era porque esa empresa la creé casi como una huida y ahí aprendí que hacía muy poca estrategia ahora los últimos años hago mucha estrategia y ahora gracias al COVID por ejemplo o gracias a la situación del COVID como teníamos mucha estrategia hecha hemos podido acelerar mucho más rápido la acción es decir tomar acción cuando tienes la estrategia hecha es un acierto si haces acción sin estrategia es un problema o el tema de los libros ahora tengo cuatro libros pero cuatro editoriales me dijeron que no yo analicé esos fracasos porque no pasaban y ese trabajo individual me permitió llegar a ser lo que tengo ahora si yo no hubiera hecho este trabajo individual y lo hubiera procedimentado posiblemente no tendría nada de esto entonces mentalmente creo que estoy contento pero no estoy contento porque haya tenido un éxito sino porque he sido capaz de transformar todo esto para que nos ayude a crecer para arriba entonces estos currículos fracasionales se pueden hacer se pueden trabajar se pueden desarrollar y cuando este eres capaz de hacerlo la tolerancia al error y al fracaso se dispara de una manera muy importante pero a nivel de conclusión para enganchar los 20 o 25 minutos que decía lo que tenemos que hacer para tener mejor tolerancia al error y al fracaso necesitamos uno aumentar el grado de consciencia de qué hemos hecho bien y en qué podemos mejorar en aquello que nos hemos equivocado por eso necesitamos un conjunto de conocimiento pautas y todo que nos ayude y luego necesitamos método para reducir la subjetividad y a facilitar el aprendizaje entonces a nivel de herramientas que tiene el programa que hemos preparado hay una medición People Analytics que aunque cada participante tiene un informe de su capacidad de transformarse y puede entender todo el comportamiento luego pueden haber otro tipo de herramientas como el programa en sí como las formaciones y sobre todo acompañar para nosotros un programa de formaciones tiene que ser un programa de acompañamiento y más en estos temas concretos ¿vale? y esto es un poco los 20 minutos que decíamos he dejado de compartir ya ¿no? sí ¿no? sí he clavado el tiempo los 20 minutos que me has dicho sí 23 minutos exactamente Albert pero genial hemos presentado antes ¿no? lo has dicho los tres ¿no? sí bueno a partir de ahora está abierto el bloque de preguntas y podéis formular vuestras preguntas que yo iré formulándole a Albert yo tengo ya algunas cuantas así que me gustaría Albert mientras la gente se va animando a esas preguntas suele costar normalmente a la gente le suele costar preguntar de preguntas luego te envían bastantes cuando acaben sobre todo porque escuchas eso de currículum fracasional y te llevas las manos a la cabeza y dices ¿quién va a hacer un currículum fracasional? yo lo he hecho yo desde que aprendí la herramienta y me la contaste lo hice y busqué esos aprendizajes ¿vale? ese mapa ¿vale? de lecciones aprendidas y sobre todo lo introduzco como metodología siempre que hago algo para buscar esos aprendizajes ¿no? yo creo que el único error de cometer un error es no aprender de ello ¿no? correcto en Silicon Valley sabes que tenemos un programa en Silicon Valley yo estuve hace año y medio y circula la frase esa de que si no fracasas si no te equivocas es que no has sido lo suficientemente ambicioso ¿no? eso en una cultura anglosajona encaja muy bien y con metodología startups etcétera pero eso como encaja aquí en las organizaciones ¿vale? porque tú puedes ir con esta idea de currículum fracasional y hablar de la de la tolerancia a la frustración de la tolerancia y la resistencia ¿vale? y que el fracaso es bueno entre comillas ¿vale? a tu organización ¿vale? pero choca con esa cultura en tu empresa ¿cómo equilibramos eso? yo creo que yo creo que hay una primera trampa creo ¿eh? y sabes que soy muy de emprendimiento y de Silicon Valley y digo todo lo bueno pero si hay algo que creo que tenemos que vigilarte no tengo que decir yo creo que los americanos y perdona que los tienen las narices de admitir que se han equivocado y que fracasan y aquí nos pensamos que solo pueden fracasar en Estados Unidos cuando es mentira yo he cerrado dos empresas y he tenido muchos fracasos igual que toda la gente la única diferencia es que en este país no somos conscientes que eso forma parte de nuestro día a día y podemos aprender la ventaja es que si yo creo que se puede aprender y creo que forma parte de cultura por modelo tengo que estar convencido que podemos aprenderlo en este país ¿vale? entonces la primera vez que uno empecé a utilizar hace años la gente le costaba mucho pero ahora sí que estoy viendo cada vez más en empresas que estamos empezando a introducir estos temas y también es cierto que algunas lo que hablan es conceptos no tan directos ¿no? es decir en lugar de correr con lo fracasional tolerancia al error y al fracaso tiene que entrar y está entrando bien está entrando bien paso a paso porque es un tema provocador pero aquí teníamos el debate ¿no? ¿ponemos currículum fracasional al curso o es demasiado atrevido? bueno es que lo que tenemos que hacer es ser atrevidos para cambiar cosas ¿no? hablas de ocuparnos ¿vale? y de no preocuparnos pero sí que es cierto que nuestro foco ahora mismo está en todo lo que está pasando ¿no? ¿algún consejo para aislarnos de todo lo que está ocurriendo fuera ¿vale? y poner el foco en lo que tenemos que poner esto es casi vida monástica ¿eh? lo que es bueno el consejo que diría o consejo no sé si es consejo o práctica como bueno tú ya sabes ¿no? el cuarto libro se llama conexión monástica y he aprendido mucho de la vida monástica para aplicar ¿no? lo que es bueno es que tenemos que aprender a incorporar digamos la inteligencia espiritual por decirlo de una manera que nos permita convivir en este entorno convulso que tenemos afuera que es el COVID como dices con un entorno interior desconocido entonces todo aquel espacio de tiempo que seamos capaces de poner en nuestro día a día nos ayudará para convivir en estas historias ¿no? es decir a lo mejor tengo que parar a pensar cinco veces al día diez minutos ¿no? pero tenemos que buscar esos espacios para parar a pensar porque si no la inquietud se convertirá en preocupación y la preocupación nos tendrá parados y estar parados es peor que equivocarse eso es peor la frustración yo me acuerdo una vez así bueno está grabando no pasa nada yo me acuerdo una vez medio joven le he dicho alguna conferencia que fui a una discoteca y estaba con una chica hablando y tal digo hostia este tía me sigue no sé qué y me acojoné y me fui yo nunca sabré si esa mujer hubiera ido bien nunca lo sabré nunca y voy a tener que vivir con ello es una anécdota un poco más chorras pero puedes aplicar a todo o sea tienes que tomar acción porque a partir de ahí sí que podrás aprender si no ahí viene una evolución que tenemos que tomar y que es cierto y que tenemos que romper con el mito de que el fracaso o el error se penaliza y buscar esa rentabilidad que hablábamos antes del equivocarte de buscar ese aprendizaje uno de los asistentes nos dice es una cuestión de ego el reconocer que te has equivocado en nuestra sociedad se ve como una debilidad es ahora el momento de cambiar el modelo es ahora la hora de cambiar la manera de pensar totalmente de acuerdo sí, sí, sí es más mira esta mañana estaba haciendo unas formaciones con dos grupos de directivos de una multinacional del sector seguros y hablábamos de esto exactamente yo les digo si tú eres un líder que estás liderando gente tú crees que tus empleados se van a creer que no te equivocas que los empleados no son tontos que todos nos equivocamos entonces si tú no le dices nada a tu empleado le estás diciendo o el empleado pensará este jefe es un farsante o este jefe es inhumano no hay extremo lo que tenemos que hacer es pensar que poner en valor todo esto nos humaniza y en un entorno convulso lo que necesitamos es vincularnos a personas humanas y esa es la clave que es poner en valor esa vulnerabilidad pero a la gente le cuesta hacerla algunas conversaciones que hemos tenido tú y yo cuando hemos tocado eso esa parte de vulnerabilidad se genera un vínculo y ese vínculo es lo indestructible y tiene que ver con el modelo de liderazgo que está cambiando y que debe cambiar que es el líder auténtico como dices tú que se equivoca y que comparte el error con su equipo yo creo que de un tema que hablo en Tropa Sapiens y también en la vida monástica el rol del Parabat suele ser bastante similar yo creo que el tema del liderazgo tendrá que ser un liderazgo servicial un liderazgo que estemos mucho para servir a la gente y para mí el factor determinante será es que el líder de ahora que tampoco es nada nuevo es el que necesitaremos ahora es aquel líder que sepa ser maestro ahora no hay suficiente con decirle a un comercial haz 10 visitas y tienes que conseguir 7 leads no hay suficiente porque se va a equivocar ahora el líder tendrá que ser capaz de enseñar facilitar acompañar tratar guiar y eso va de aparcar el ego y va de estar en esa persona para ayudarla 100% de acuerdo tenemos asistentes desde Venezuela desde Panamá nos dice buenos días desde Panamá hay una muy buena charla debemos ser conscientes de buscar el sentido al fracaso para que pueda evolucionar claro es que sin fracaso es que la evolución de la especie de la es este es decir el fracaso es evolución se aprende si no es involución tenemos que incorporarlo sé que a veces puede parecer temerario hablar del fracaso y tal no sé qué pues que yo no veo otra es una cosa que tenemos que aprender si o si vinculando al modelo de liderazgo vale se podría llegar a entender desde fuera sin profundizar en el aspecto de que un líder que comparte el fracaso puede ser un líder en seguro pero es todo lo contrario al revés cuanta más seguridad demuestras es cuando eres capaz de reconocer mira te contaré una anécdota no sé si te lo he explicado alguna vez a ti o no pero en el año 2013 2014 2014 me invitaron a dar una conferencia en el BID Barcelona una feria de innovación y emprendimiento y me invitaron a dar una conferencia 2014 y la conferencia se llamaba la suerte del fracaso tuve una sala llena de casi 500 personas y nada más empezar me viene un amigo que era un profesor de IQS y me dice hostia te ha dado la conferencia y le dije hazme de topo dice si, si encantado al acabar le fui a buscar bueno me vine a buscar él y gente me vine a buscar unos cuantos en individual y le digo se llama Tony y Tony dime que ha dicho la gente dice solo te diré una cosa y que no suene es un poco como reflejivo dice la gente de mi alrededor decían este tío no va de puto crack ni de puto gurú la caga como nosotros y lo dice vale entonces eso estoy de acuerdo que tenemos que poner verbalizarlo y comunicarlo porque te hace más humano y te iré al otro extremo aquel que me diga que soy un fracasado porque cuento mis fracasos oye el fracasado es el que no lo admite en su puñetera vida muy bien Albert leo una pregunta y voy a dar yo mi propia reflexión y luego voy a dar paso te voy a dar paso a ti para que digas la tuya cuando no actúas también se consiguen resultados siempre se actúa siempre debemos actuar el libro del arte de la guerra es un ju dice la batalla que se gana es aquella que no se libra o sea te he contestado ¿no? hay un libro que yo te recomiendo Albert que es el arte de la guerra alemán que habla que es muy bueno y habla también de modelos de liderazgo y habla de que el líder el general tiene que estar en las trincheras con el soldado porque va a ser la única manera en la que pueda entender cómo se siente y cómo tiene que batallar sí pero aquí hay otro debate y te lo digo si quieres con el tema por ejemplo el entorno militar porque en Tropa Sapiens lo cuento el entorno militar tiene una característica muy importante de liderazgo es que como tú sabes que los militares están a primera línea de guerra tú sabes que tus fallecidos van a aumentar muy rápidamente con lo cual tú tienes que inventarte un sistema de generación de aprendizajes y de relevos muy rápido o sea es básico eso que estás diciendo el problema es que claro lo que tú has dicho ahora implica aprender a parar a reflexionar y esto no nos estamos acostumbrados una pregunta muy interesante al ver desde Madrid si el fracaso es bueno ¿quién está enseñando eso a nuestros niños a nuestros adolescentes? los profesores los padres haré un matiz que a lo mejor no me he explicado el fracaso y perdón es una putada para todos lo que es una oportunidad y es bueno aprender del error y del fracaso y en el currículo funcional es bueno porque te permite eso el problema de los niños o de los adolescentes aquí has dado un tema que es el clave es un tema que durante este COVID lo he estado trabajando con me junté con un grupo de 20 jóvenes a hablar del error y el fracaso y querían aprender les hice un webinar han desaparecido del mapa se han quedado acojonados todos y no están acostumbrados ahora entonces individualmente me contacta alguno lo que estamos haciendo ahora esto es a nivel del proyecto así que hemos visto ligado a lo que dices Francisca nos están llamando me están llamando escuelas y profesores para aplicar esta metodología en entorno educativo para enseñar a los profesores a que enseñen a los niños y o a los padres y precisamente a final del mes de de mes de mayo hago un evento con un grupo de profesores para entrar diré que la metodología o la esencia es la misma pero se tiene que customizar con ciertos entornes mi opinión es que tenemos que enseñar a los profesores y a los padres a entender esa parte y hay un trabajo por hacer muy importante en el mundo educativo Albert esto lo hemos transformado en una sesión de formación en un programa formativo que además está colgado ya en la página de Fundesend donde digamos que el programa empieza con el cuestionario el assessment el screening del ratio de sapiens la idea la idea es eliminar o reducir toda la subjetividad posible que tenga un participante para eliminar toda la parte emocional de toda la decisión y que maneje la razón y esos cuestionarios son basados con ciencia están hechos con la Universidad de Barcelona y a partir de ahí hay una puntuación y sobre todo hay un plan de acción que esto al participante le ayuda mucho esto se hace antes de empezar el programa y al cabo de un mes cuando el alumno ha trabajado se vuelve a medir con lo cual puede ver su progreso su evolución y sus cambios imagínate que una persona se mete en el programa hace ese test y todos tenemos esa capacidad de aprendizaje pero te pegas un choque con la realidad cuando te está diciendo que tu capacidad de cambio es limitada eso realmente lo podemos trabajar en el programa imagínate que mi ratio de mamut o sapiens me sale un ratio de mamut muy alto eso significa que tengo más capacidad de evolución o que me va a costar más que a otros lo podemos interpretar así si se puede a ver también esto requiere bastante más complejo pero se puede o sea ser más o sea digamos por ejemplo ahora la gente de los que están los equipos comerciales por ejemplo su necesidad de cambiar o transformarse y tolerar en el precaso será mucho más rápida o mucho más acelerada que la gente que está en administración o contabilidad entonces por experiencia nuestra porque el modelo nos lo está dando y lo estamos haciendo podemos detectar cuál es el punto que tienes que trabajar y a partir de ahí sí que lo puedes madurar o sea se puede hacer porque lo estamos haciendo lo que está claro es que tenemos que verticalizar en cada una de las áreas ¿no? Fefa nos pregunta además Fefa es una muy buena amiga nuestra sobre el test ¿cómo se puede separar la emoción de la razón? Bueno a nosotros nuestra apuesta que ha sido y me gusta que haga esta pregunta porque cuando decidimos un poco bueno yo estaba en el 2015 en México haciendo una formación con eventos con una empresa de allí y esta pregunta me la dijeron el director comercial de una multinacional farmacéutica que hablábamos de esto y me decía hostia ¿cómo puedo yo eliminar la parte eliminar? no puedes eliminar lo que puedes hacer es reducir el impacto de la emoción y entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar con el área de psicología y estadística de la Universidad de Barcelona entonces mediante procedimientos estadísticos matemáticos y tal podemos mediante unos cuestionarios y un procedimiento reducir la parte emocional de la persona digamos ¿no? porque después lo que nos demuestra la estadística y nos demuestra el modelo es que hay patrones de conductas porque al final como dice esa canción tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor o sea al final si lo simplificas hay muchos comportamientos que se pueden estandarizar y crear patrones de conducta yo nunca digo que tengamos que eliminar la emoción porque sería un disparate pero sí que podemos reducir al máximo la subjetividad o la emoción en tomas de decisiones y cuando hablamos de equipos lo que hacemos es que otra manera de dar objetividad al modelo es de hacer digamos perspectivas típico 360 para la gente o sea es un momento de reducir la subjetividad de todas las decisiones y evidentemente va la emoción estoy muy de acuerdo contigo en reducir esa subjetividad incluso en reducir esa emoción en momentos sobre todo importantes de la vida donde hay que tomar decisiones de hecho ayer comentábamos en el webinar el libro de Víctor Franklin el nombre de busca de sentido donde el mayor aprendizaje que él tuvo en el campo de concentración en Auschwitz es yo no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor pero sí como me afecta y quizás en momentos importantes de la vida hay que aislar esas emociones y tomar decisiones a veces frías pero basadas en datos objetivos entonces tener esa información objetiva que nos da el assessment es importante para empezar a actuar pero fíjate que yo no he dicho eliminar emoción o sea tenemos que estar pero tenemos que decir con la máxima razón posible estamos de acuerdo justo Albert ¿quién debería hacer este programa? o sea ¿quién se tendría que plantear hacer este programa aparte de a mí? no este programa está orientado además lo que hemos decidido hacer hemos decidido hacerlo en formato continuado en esta parte entonces ¿quién está entrando? nos están entrando por ejemplo bastantes mandos intermedios o mandos intermedios y algún director general que quiere hacerlo quiere venir un formato en abierto porque luego quiere replicarlo internamente en su organización en equipos comerciales o sea lo que nos están pidiendo ahora es gente que tiene claro que las cosas van a cambiar y tiene claro que poner en valor la tolerancia al error y al fracaso le ayudará que su persona esté mejor gestionada y luego que lo pueda replicar como ADN básicamente son gente que nos está pidiendo que están muy cerca de la trinchera es decir equipos comerciales managers departamentos de innovación departamentos de temas de tecnología son los básicamente que están entrando en esta parte y a mí a título particular o sea no a mí sino a cualquier persona que esté escuchándonos ¿vale? ¿me puede ayudar? sí, sí, sí está claro es un tema general a nivel de comportamiento o sea nos han centrado por ejemplo ahora estamos mirando nos han llamado ahora tenemos un grupo de 12 profesores que quieren hacerlo para incorporarlo en su día a día para ayudar a sus alumnos o gente en tu vida a vida cuidado que no intentamos complicado esto no es un programa terapéutico es un programa de crecimiento personal que nos puede ayudar a todos a cometer esos aprender de esos errores que cometemos en el día a día evidentemente no y sobre todo es muy importante que lo interioricen yo creo ese perfil de profesional de 30 a 40 años si sí que lo estamos viendo que interiorizar esto les hará un factor acelerador a la manera de gestionar y liderar los equipos ¿no? que ahí yo creo que vendrá un cambio importante ¿no? este liderazgo más servicial más humilde menos ego menos pedante por decir una manera nos preguntan también Albert ¿cómo llegar al fondo para identificar mis fracasos si me han educado a pasar de puntillas por ellos y no me han enseñado a verbalizar? y eso tiene que ver con el tema de las creencias ¿no? si toda la vida yo he tenido unas creencias muy incorporadas en mi ser ¿no? y ahora de repente me dicen no, es que fracasar no es que sea bueno pero por lo menos te permite esa opción de aprender ¿no? pero desde pequeñito me han estado diciendo que no que el error es malo ¿vale? y que no hay que equivocarse ¿cómo trabajas eso? yo creo que es 100% creencias y la creencia es una parte subjetiva muy personal que tienes en este paso ¿no? es decir es algo que está ¿no? lo que creo que es cierto es que sí que hemos estado educados en un entorno familiar o un entorno que nos ha educado a entrar en puntillas pero si yo me centro en esto estoy dejando que mi mamut mande y no me lo puedo permitir o sea lo que tengo que hacer es borrar mi cuenta nueva por eso tengo que hacer un shaking rápido o sea no me sirve lo que ha pasado toda la vida eso ya ha pasado el COVID me lo ha cambiado ahora es el momento de decir ¿cómo puedo ponerlo en valor y tirar para adelante? no, no es lo que decíamos ocupación o preocupación ¿no? hay veces y tú lo sabes mejor que yo que hemos hablado alguna vez hay veces que tienes que hacer un kick off tienes que romper pero no es el momento tienes que dejar que pasen unos meses digamos ¿no? pero no va no va de decir que me he sido educado así sí, de acuerdo pero va de aprender eso y tirar hacia adelante va de cambiar el prisma en el programa Albert hablas de resiliencia ¿no? de trabajar la parte de resiliencia ¿vale? en mi caso he tenido algún acontecimiento personal y profesional que me ha permitido trabajar esa parte pero es que de la noche a la mañana a toda la población mundial nos han pegado una hostia grandísima ¿vale? de la que tenemos que aprender ¿no? o sea que los aprendizajes que vamos a sacar ahora ¿no? en cuanto a esa capacidad de levantarte de resiliencia va a ser brutal ¿algún consejo? sí yo es una cosa hoy lo hablaba también con un par de personas y teníamos una conversación de cómo estábamos y tal y yo les decía que el problema es que mucha gente y perdona que lo diga así el toro nos ha pegado nos ha pegado por detrás porque no estábamos preparados es decir nos hemos dedicado a hacer acción a hacer acción y no nos hemos dedicado a pensar y analizar ese escenario yo lo que diría ahora es mejor es el momento de estar preparados para lo que te lo venga el problema es que a veces claro a veces colgar una foto en Facebook o pedir aplausos o no hablar del fracaso es más fácil a corto plazo sí pero luego este marrón explota entonces sí que no lo levantas entonces yo lo que diría incorporad esos procedimientos para en lugar de pasar por puntillas sobre los problemas coño ahora tienes tiempo o sea ¿cuántas veces en nuestra vida Juanqui tendremos tanto tiempo para pensar como tenemos los últimos meses? justo el problema es que se lanzan mensajes de hay que ser positivo hay que levantar pero por el otro lado estamos viendo cifras de 4,5 millones de personas afectadas en el mundo más de 400.000 muertos en España 3,8 millones de personas en ERTE uff uff ¿qué has dicho hace un rato de Viktor Frankl? sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo pero que el trabajo el trabajo es fuerte a nivel de sacar toda esa información de tu cabeza para que no te afeite yo no lo sé Juanqui yo sé que a la gente le da o sea a veces es más fácil salir o sea salir pararte digamos al revés salir para afuera y no hacer algo nos pensamos que los problemas se arreglan lo que es ir a contracorriente es a entender esas cosas y estar preparados porque si no lo haces cometes el mismo error dos veces y entonces cometer el error no te pongas a sonreír hombre cometer el mismo error dos o tres veces y perdonad que lo diga así eso no es ser sapien y ahora es el momento de hacerlo sé que mi discurso no es populista porque lo sé no es un discurso de palmeros y que te digan oh bien no sé qué queda mejor decir el fracaso es una oportunidad de aprendizaje pero mi interlocutor o los managers lo que quieren quieren herramientas ayúdame entonces este es el momento de hacerlo no es un momento de esconder es un momento de aceptar y aprender de lo tenemos otra pregunta al ver muy interesante ¿cómo se minimiza el tiempo entre fracaso aprendizaje y dar el siguiente paso a la solución? ¿cómo no quedarte bloqueado por el fracaso? ¿cuál sería el primer paso tras el aprendizaje? a ver eso en el hay un periodo de asimilación yo creo que cuando tú tienes interiorizado el proceso forma parte del ADN pues te voy a poner un ejemplo por ejemplo el lunes el martes estuve en las formaciones con un agente el día antes lo hablamos con el director preparamos una formación me dijo que la gente estaba en la manera y a la que entré en la formación la gente estaba mejor de lo que nos pensábamos o sea vimos que podíamos apretar claro me llamaron y me dijeron oye tal no sé qué tal hostia claro para adentrar mi sentimiento digo hostia nos hemos equivocado claro dice porque todo nos pasa que tienes que cambiar cosas y en este entorno tan acelerado hostia nos pusimos a hablar trabajamos y por la tarde es una característica común que lo aprendí es que en un momento de cometer un error o un fracaso no te quedes demasiado tiempo llorando de él porque lo ves inmenso cuando no es yo acabé la formación a las 2 a las 3 y a las 5 me salí a la montaña porque bueno porque vivo en un pueblo pequeño y estuve 2 horas desconectado a la que volví mi procedimiento ya estaba cambiando totalmente distinto es decir cuando tú tienes interiorizado y percibes que tienes que parar a pensar y tomar unas notas eso es lo que se trata y eso es un poco lo que decía antes de consciencia y método el método te ayuda a tomar consciencia y cuando lo tienes interiorizado por ejemplo una cosa que hacen los monjes ellos tienen unos espacios de pregaria que les ayudan tiempo a parar a pensar y de silencio lo tienen en su agenda todos sabemos que necesitamos tiempo para parar a pensar quien de aquí la sala tiene en su agenda tiempo para parar a pensar entonces yo lo tengo yo en mi agenda tengo cada mañana de 7 a 8 laudes y desayuno y cada mañana dedico una hora a pensar a desayunar y tal y a lo mejor hago media hora al día pero lo dedico entonces esa consciencia y ese método te ayuda a continuar adelante pero claro eso es una consecuencia final que viene es empezar y luego ya ruedas vivíamos en un entorno y vivíamos en un modelo en el cual la velocidad era fundamental y era una ventaja competitiva pero de repente el COVID nos ha parado a todos quizás sea el momento de cambiar y de reflexionar tampoco es nada nuevo Juanqui a veces nos pasamos de y perdona que lo diga así nos pasamos de megaconsultores o mega expertos o mega innovadores o mega Silicon Valley y Stanford y toda la historia había un monje benedictino que se llamaba Luis Duke que ya habla de la gestión de la velocidad o sea ya tiene libros de estos o sea un monje hay un monje alemán que habla del bienestar temporal es decir las cosas van rápidas y lentas no estamos acostumbrados ¿tú te crees que es la primera epidemia que pasa la sociedad del COVID lo que pasa es que no hemos parado a pensar para nosotros es la primera pero no hemos aprendido de las otras cierto es que para muchos de nosotros es la primera y como dices lo importante es saber aprender del pasado para no cometer errores del futuro al ver en el programa el test se pasa dos veces al principio y al cabo del mes podemos ver una evolución en ese mes tras hacer el programa ¿es capaz de cambiar una persona en ese mes y ver pequeños depende del grupo de gente el periodo que solemos aconsejar mínimo es un mes y a veces alargamos hasta dos o tres meses depende del tiempo que hayan trabajado la gente por ejemplo si es un grupo homogéneo de la misma organización el mantener el objetivo de todo el grupo es más fácil que si son personas individuales pero realmente se puede medir nosotros tenemos casos que sí que se puede medir el mínimo te diré es un mes de un mes a dos para poder hacerlo la ventaja es que el modelo te da una primera variable que es la capacidad de cambio y luego te das diez notas más es decir hasta podemos llegar a detectar que a lo mejor la primera nota se mantiene pero de las otras una ha empeorado y otra ha mejorado pero se mantiene igual o sea nos permite llevar un segundo nivel de las evaluaciones vale como decías tú es una herramienta objetiva que nos va a permitir primero hacer un diagnóstico y luego trabajar esa parte de evolución y luego medir ese progreso en formación siempre se dice que hay que buscar esa transferencia real para medir si realmente el impacto funciona pero fíjate antes una persona ha hablado del tema del ego de la autoconfianza cuando hablábamos de error y el fracaso vale la primera dimensión del modelo es el autoconocimiento que va ligado con esto y la última es el fracaso o sea cuando tocas el fracaso por narices tenemos que ir a la esencia de esta parte del quién soy si no no puedes ir luego por ejemplo estadísticamente sabemos que la capacidad la autoconfianza o la capacidad de reconocer mis errores correlaciona estadísticamente con la capacidad de comunicar es decir estadísticamente sabemos por ciencia que si esa persona gana autoconfianza su capacidad de comunicar subirá si esa persona baja su capacidad de confianza comunicará mejor con lo cual no solo podemos ver este podemos ver hasta sesgos o sea si una persona sale muy alta y sale abajo hasta todo eso podemos llegar a ver perfecto a ver nos quedan cuatro minutos por alguna pregunta más cuéntanos por qué alguien debería hacer este programa por si están dispuestos o sea primero yo creo que todos necesitamos y somos conscientes que necesitamos aprender de lo del fracaso con lo cual este es un espacio para hacerlo dos se está haciendo bajo un paraguas de Fundesem y de Acora que quieras no también es una señal de garantía y luego lo que vamos a crear es un grupo de gente de juntar todo este proceso y a partir de ahí ir cambiando y evolucionando cosas no es nada nuevo es algo que llevamos trabajando hace tiempo y ahora dándole el formato de formación veréis que los beneficios son descarados hay una pregunta que nos hacen también al ver que dicen si quieres participar en el programa solo cargos intermedios y directivos o todo el equipo puede apuntarse toda la gente depende de cada entorno si se ven de entrar pero podemos entrar pueden entrar todos cada grupo lo digo por ejemplo el que te he dicho yo de mandos directivos es un clúster empresarial que ha querido coger a directivos y se han apuntado a directivos pensad una cosa que más allá de que como que es online hay una parte individual y hay partes colectivas con lo cual cuando vayamos a analizar el fracaso y hagamos la parte de webinar lo que tengamos que hacer tratamos personas y sus fracasos no tratamos cargos directivos fracaso es un componente humano no es un componente funcional muy bien un minuto al ver y me gustaría dedicarlo a conexión monástica ya que te tengo vale 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 el cuarto libro cuando lo presentamos en Alicante aunque sea online online cuando quieras Juanqui ya lo sabes sabes que tienes acceso a mí fácilmente lo que no te daré son los pasos de mi Google Calendar que eso ya no es bueno hacerlo pero la idea yo si quieres te espera ahora estamos hablando con la editorial a ver cuándo lo podemos sacar en papel que impreso lo está pero yo creo que de cara a mes de junio podemos empezar a inventarnos cosas y yo espero a partir de junio julio poder bajar Alicante porque creo que me gustará bajar y cuando queráis montamos y hacer ruido que bueno creo que cada vez tiene más sentido lo que me está sorprendiendo yo sabía que entraría muy bien en un mundo empresarial pero cuando más lo toco más veo que la gente lo entiende y le parece bien porque conexión monástica habla de vida monástica no habla de religión y creo que eso es un valor importante que hemos hecho a mí me parece un libro brutal al ver esas similitudes en lo que pasa en un monasterio en modelos de liderazgo que no sé si querrás contar algo al respecto poder desvelar alguna pista pero a mí me encanta a mí me encanta yo tuve la oportunidad y lo sabes sí pues te lo eres de las pocas personas eso he llevado a dos amigos y tú eres uno de ellos a vivir conmigo en monasterio en 10 años solo diré así como primicia que estamos trabajando un tema que bueno puedo anunciar uno que es con Joe Llorente José Luis Llorente que es el ex jugador de baloncesto profesional en Miralla de Plata hemos preparado un tema de liderazgo trascendente es decir cómo aplicar temas de trascendencia monástica personal y de deportes de élite al liderazgo esto vamos a hacer un día un evento lo vamos a compartir y luego lo puedo decir igual estamos preparando una conexión monástica en formato online durante dos meses que acabe en formato en experiencia monástica con lo cual la idea sería que de cara al calendario la visión sería junio o sea julio-agosto empezar a hacer cosas para de cara a septiembre octubre-noviembre ir a un monasterio a vivir una experiencia que yo creo como esto se hace con grupos pequeños y grupos reducidos yo espero poderlo hacer pero y si no será en diciembre pero yo me gustaría este año pues edip ya yo soy una experiencia que recomiendo a todo el mundo yo la vi en persona y ese aprendizaje allí fue brutal ya contaremos alguna anécdota de aquel momento quien se lo lea te verá quien se lo lea te verá Albert muchísimas gracias por tu generosidad a la hora de compartir tus conocimientos nos vemos muy pronto en un próximo webinar el programa está ya en la página web de Fundesend para que cualquiera pueda visualizarlo obtener más información incluso preguntarnos cualquier duda que tenga sobre el assessment sobre los contenidos etc esta webinar la hemos grabado y a partir de mañana la colgaremos en el canal de YouTube tanto de Acuera como de Fundesend y como siempre os enviaremos una pequeña encuesta para que valoréis este webinar y nos hagáis sugerencias sobre los siguientes a todos muy buenas tardes nos vemos muy pronto la semana que viene en los siguientes webinars y a ti Albert con muchas ganas de abrazarte y de verte en persona igualmente que nos tenemos que contar muchas cosas un abrazo un abrazo besos a todos